Muy buenos días Amada Iglesias para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 4 de mayo. Vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 12 versículos 37 al 51 y el título del devocional de hoy es la inclusividad y la exclusividad de la Pascua. Ahora en el corto pasaje de hoy hay muchos puntos diferentes en los cuales pude haberme enfocado. Vamos a ver aquí el tema de la inclusividad y a la misma vez la exclusividad de la Pascua. Dice la palabra de Dios así empezando en el versículo 37. Los israelitas salen de Egipto. Partieron los hijos de Israel de Rameses a Sukkot como 600 mil hombres de a pie sin contar los niños. Entonces si se cuentan las mujeres y también los niños dicen algunos que llegaban a unos dos millones de judíos de israelitas que estaban saliendo de Egipto. O sea, eran una multitud inmensa. Pero además de los más o menos dos millones de israelitas dice la palabra en el versículo 38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Aquí estamos viendo cómo se está cumpliendo la promesa que Dios hace a Abraham en Génesis capítulo 12 versículo 3 que a través de Abraham Dios iba a bendecir a todas las naciones. Entonces cuando los israelitas salen de Egipto, algunos egipcios y extranjeros creen en el Dios de Israel y se van con los israelitas. Dejan las riquezas y los placeres de Egipto para irse con los israelitas. Desean adorar al Dios de Israel. Entonces aquí vemos el tema de la inclusividad que desde el principio el plan de Dios para la salvación era algo que se ofrecía a los gentiles también porque no era algo que dependía de la etnicidad sino de la fe. Entonces el deseo de Dios para salvar a las naciones no es algo que ocurre en el Nuevo Testamento después de que los judíos rechazan a Jesús sino que siempre fue el plan de Dios desde el principio y lo vemos en varias partes del Antiguo Testamento también. Entonces vemos la inclusividad de la salvación de la Pascua. Dice la palabra aquí y cosieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto pues no había leudado porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Vemos aquí el punto de que les comenté ayer no la masa no se había leudado y tenían que salir de prisa entonces se llevaron esa masa sin leudar y tuvieron que comer panes sin levadura. Ahora vamos a ver el significado de los panes sin levadura. Dice la palabra en el versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años y pasados los 430 años en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones y Jehová dijo a Moisés y a Aarón. Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Tenemos aquí algo interesante. Si vemos la inclusividad también vemos la exclusividad. Se incluyen personas de diferentes razas de diferentes grupos étnicos pero se excluyen algunos. No por grupo étnico sino se excluyen ¿por qué? Por no haberse circuncidado. Usted sabe muy bien que la circuncisión era una señal que se usaba para marcar al pueblo escogido de Dios. nosotros podemos decir hoy en día que es el bautismo en la fe cristiana. El bautismo es lo que marca al cristiano y al no cristiano, al creyente y al incrédulo. La confesión de fe que uno hace en Cristo Jesús y luego el bautismo, el rito del bautismo es lo que distingue a cristiano de las demás personas. Y de la misma manera que en la Pascua los israelitas tuvieron que poner la sangre del cordero en los en los postes y los denteles de las puertas y así se distinguieron, se separaron del resto. Así también los cristianos se distinguen del mundo a través del bautismo, su confesión de fe. Entonces se ve por una parte la inclusividad en que se extiende la invitación a todos. No es algo exclusivo solamente para los judíos, pero es exclusivo en qué? En que uno tiene que tener fe. Fe en Dios como vemos aquí en Éxodo y fe en Cristo Jesús como vemos en el Nuevo Testamento. Entonces la Pascua del Antiguo Testamento es como la Santa Cena, la comunión del día de hoy que celebramos en la iglesia cristiana. Lo dice la palabra aquí en el versículo 46, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella ni quebraréis hueso suyo. Ahora hay diferentes interpretaciones de este versículo, pero lo primero aquí en el versículo 46 dice se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella. ¿Qué es lo que quieren decir aquí? Que la Pascua es algo que se celebra en comunión. Con la familia. La familia comía el cordero junto. Entonces es lo que vemos también en la Santa Cena y cuando celebramos la Santa Cena primero hacemos memoria de Jesús, declaramos el Evangelio, proclamamos la gloria y la majestad y la segunda venida de Jesús. Pero al celebrar la Santa Cena nos unimos con nuestros hermanos en la fe. Hay una comunión íntima. Estamos unidos como un cuerpo, como una familia gracias a la Santa Cena que celebramos juntos. Y aquí es lo que quiere decir se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella. Ahora sigue aquí y dice no quebraréis hueso suyo. Pero lo más probable es que esto significaba que debían de comer el cordero dentro de una casa, que no se rompiera alguna parte, se llevara a dar, a comer a otra persona en otra casa, en otra familia. Pero esto también nos habla de la crucifixión de Jesús. ¿Por qué? Porque si se acuerdan después de la crucifixión, mandan a romperle los huesos, las rodillas, las piernas a los ladrones que están crucificados juntos con Jesús para que se mueran rápido. Pero cuando llegan a Jesús y ven que ya está muerto, no le rompen las piernas. Y ahí vemos en el libro de Juan que dice y por eso, o sea, por eso se cumplió la profecía de que Jesús es el verdadero cordero pascual y que no se rompieron ninguno de los huesos de Jesús. De la misma manera que Dios prohibió que se quebrara un hueso del cordero y se compartiera con otras familias. Jesús no fue tocado, ni un hueso de Jesús fue quebrado aún después de dar su vida en la cruz. Su manera de morir de Jesús cumplió perfectamente esta profecía que encontramos en Éxodo 12 46. Y el punto es este de que el sacrificio debía ser algo entero, completo, de la misma manera que no podía tener ningún defecto. Tenía que ser un cordero de un año, joven y perfecto, sin mancha, sin defecto. Aquí vemos entonces que este sacrificio se entregó a Dios entero, que Jesús también se entregó al 100% todo lo que él era, se le entregó a Dios Padre como el sacrificio para nuestra propiciación, para la expiación. Dice, toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morara contigo y quisiera celebrar la pascua para Jehová, seale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitaré entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y Aarón. Así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Aquí entonces vemos ambas cosas. La inclusividad de la fe cristiana, de la santa cena. Uno no tiene que ser judío o ser de un grupo étnico para poder celebrar de la santa cena, o aquí de celebrar la pascua. Solamente necesita la fe. Pero también vemos, como dice la palabra en primera de Corintios, que uno debe examinarse antes de participar en la santa cena, porque uno tiene que ser un creyente, tiene que ser una persona bautizada en la fe, o sea, circuncidada espiritualmente, una persona que ya haya confesado fe en Jesús públicamente ante la gente y ante Dios, y que se haya bautizado, que se haya identificado con Jesús. Solamente esas personas que tienen fe en Jesús y son bautizadas pueden participar de la santa cena. Igual aquí solamente los circuncidados que han dicho, ok, creo en Dios, creo en el Dios de Israel, pueden participar en la santa cena. Y cuando celebramos la santa cena, hacemos muchas cosas. Celebramos nuestra unión como cristianos, pero también celebramos nuestra unión con Cristo, la identificación con Cristo. La unión más íntima que podemos tener es consumir su carne y su sangre, comer, participar en la muerte de Jesús a través de qué? Del acto de comer su carne y su sangre. Y solamente los que son bautizados pueden participar, como aquí solamente los circuncidados pueden participar en la pascua. Ahora vemos algo importante también cuando Dios le dice al pueblo de Israel que celebran la pascua y algunas otras cosas que ellos comen para celebrar la pascua. Acordémonos del pan sin levadura. Los panes sin levadura, además de demostrar la rapidez con la que tenían que salir de Egipto. Acuérdense que la levadura es un símbolo del pecado, de la corrupción, de la contaminación. Uno se circuncida o cuando uno se bautiza, hace una confesión de fe en Cristo Jesús, se identifica con Jesús, pero también ocurre otra cosa. Durante siete días en la pascua, los israelitas tenían que comer pan sin levadura, es decir, tenían que vivir una vida santa y pura. Siete días de pan sin levadura significa una vida que deja el pecado de Egipto atrás, que deja la vida vieja atrás, desea vivir una vida nueva, santa, consagrada a Dios. Eso es lo que significan los panes sin levadura, una vida de santidad, una vida verdaderamente arrepentida. El bautismo, que es la expresión externa de nuestra fe en Dios, que se acompaña con una vida entregada al 100% a Dios, transformada, una vida donde ya el pecado se deja atrás, nos olvidamos de la vida vieja y vivimos una vida nueva, vivimos una vida consagrada, santa, para la gloria de Dios. Vemos aquí en el pasaje de hoy la inclusividad y a la misma vez la exclusividad de la pascua y de la santa cena. Igual podemos hablar de la salvación o de la membresía en la familia de Cristo Jesús, que es algo inclusivo que se ofrece a todo el mundo, pero exclusivo en que solamente aquellos que reciben esa oferta de la salvación por la fe en Jesús y a través de la vida arrepentida, que llegan a celebrar de la verdadera pascua, a celebrar de la santa cena y que celebraremos en el día postero la cena, donde celebramos las bodas del Cordero. Así que vemos aquí la inclusividad y la inclusividad y la exclusividad de la pascua de la fe cristiana. Es por la fe que somos salvos, no por nuestra identidad étnica, es por la fe en Cristo Jesús y por una vida arrepentida, entregada al 100% a Él, una vida santa y consagrada. Que para empezar el día de hoy oremos de esa manera, gracias a Dios que la salvación es inclusiva, pero que a la misma vez es exclusiva para aquellos que en humildad reconocen que no se pueden salvar a sí mismos, que necesitan de Cristo Jesús y que aquellos que se arrepientan de corazón y confían en Jesús, participarán no solamente en la santa cena aquí y ahora, sino también en las bodas del Cordero, cuando regresa Cristo Jesús. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos hoy a las siete y media de la noche para nuestro culto presencial. Acuérdense que hoy los niños y jóvenes estarán con nosotros para el culto. Nos estaremos viendo hoy en la noche y Dios los bendiga.